Bueno, tratamiento de la ley de bases, ¿cómo lo estás viendo? Más allá del tratamiento, en el Palacio, que hay una cosa muy reñida, afuera también están pasando cosas. Y la verdad que lo que está pasando acá afuera es una vergüenza, partiendo de la base. Se supone que la policía debería estar para cuidar al pueblo, y es lo que menos hace, realmente. Cuando te hablan del enemigo interno, yo personalmente te lo digo, ahí tenés al enemigo interno. Eso es el enemigo interno. Es una vergüenza que repriman de la manera que reprimen, considerando que lo que se está jugando en ese mismo edificio es literalmente la venta del país. Es la venta del país lo que se está jugando. La gente está ejerciendo su derecho a protesta de forma pacífica. Siempre tenés algún, vamos a decir, desubicado, si querés, que tira la primera piedra, pero también uno entiende la situación de nervios, nervios, de tensión, sin justificar a nadie, porque si esa ley sale vas a tener un incremento terrible en la pobreza, en el desempleo, en todo lo que se te ocurra. Es una ley totalmente venenosa para el pueblo. ¿Qué significa hoy, Javier, mi ley para el pueblo argentino con todo lo que está sucediendo? Para no sonar irrespetuoso, vamos a dejarlo en la persona menos grata del país en este momento. Muchas gracias.